Todos de pie, por favor. Permiso. A nombre de la Junta Directiva de la Casa Cuba de Submiembros, en la toma de la número 17, bienvenidos todos. Queremos expresar de inicio que este martes a las 5 y media de la tarde la Casa Cuba de Tampa y las Damas de Blanco le rendirán un homenaje a las 5 y media a Laura Poyán, fundadora, presidente de las Damas de Blanco, caída hace una semana, enferma en el Hospital Calipto García. Y nosotros aquí, desde esta tómbola musical, le estamos haciendo la petición para que nos acompañen, porque estamos obligados a las Damas de Blanco, como estamos obligados a todas las causas que estamos luchando por la libertad de Cuba, por Venezuela y de todos los países. Y ahora, por favor, un minuto de silencio y que descanse en paz, Laura Poyán. Y por favor, todos al mismo tiempo, Laura Poyán vive y deriva en los corazones de todos nosotros, que en paz de cárcel. Y adelante, música, pongo la música al cubano número 17. Bienvenidos todos. Gracias, Eva, gracias.